Hola que tal amigos, somos Beto y Surorteño Banda Y por supuesto a todas las morritas de Facebook Ahí les vamos chiquititas Muchas gracias por comentar en nuestras fotos Y siempre estar al tanto donde estamos Y comentar buenos comentarios Muchas gracias por todo ese apoyo que nos están dando Muchas gracias por todo el apoyo también Que nos ha brindado aquí la gente del estado de Oregon Y también este Pues Queremos darles las gracias porque Hasta ahorita todo ha salido al 100 Chiquibeto y Surorteño Banda Y ahí estamos y muy próximamente El abril lo miramos en el estado de Idaho El estado de Utah y Las Vegas Las Vegas de Bada ¡Salud raza! ¡Hierro!